El interno digital está en constante evolución y nosotros con él. Tras nuestros cinco primeros consejos para tu empresa en redes sociales, hoy te traemos cinco más. Los influencers deben respetar las reglas que aplican a la publicidad. Recuerda que si un influencer incumple la normativa publicitaria en sus publicaciones, la responsabilidad puede trasladarse a la compañía que lo ha contratado. Obtén el consentimiento expreso del trabajador para la utilización de su imagen. Debe respetar el derecho a la propia imagen del empleado para su uso en campañas de marketing. Ante las reclamaciones de clientes, aplica protocolos uniformes. Ya sean reclamaciones efectuadas a través de canales públicos o privados, aplica las mismas normas internas de la compañía, adaptándolas a cada situación. Forma y conciencia a tus empleados sobre el uso de las redes sociales. El trabajador puede comprometer a su empresa mediante su uso de las redes, tanto corporativas como personales. Deben establecerse protocolos de actuación, siempre respetando la libertad de expresión y la privacidad del individuo. Por último, dirígete directamente a las plataformas para abordar los conflictos, porque a menudo es más eficiente contactar con ellas para lograr la retirada de contenidos. Esperamos que estos consejos os resulten de utilidad. Encontraréis más información en el libro Aspectos legales de las redes sociales de Alberto Agustinoy y Jorge Monclús.